Entonces le enviamos los planos mañana mismo. Permíteme, ingeniero, un segundo, por favor. Sí, Mari, ¿qué pasa? Señor Lombardo, la señora María José está aquí. Pregunta por usted. Sí, en un momento salgo. Gracias. Perdón, ingeniero, tengo que atender una cita, pero estamos aún acordados. Que tenga buen día. Gracias. ¡Qué empresa tan grande! Es la constructora más grande del estado. Hola, mi amor, qué sorpresa. Hola, Pablo. ¿Pasó algo? No, nada, solo quise conocer dónde trabajas. Pues qué gusto. Pasa, ven, vamos. Alex, quería también saber si ya encontraste un trabajito para mí. Ah, pues aprovechando que ya estás aquí y habló con Mari de una vez. Mari, por favor. Gracias. Está bonito. Gracias. Pero si estás ocupado, mejor... No, no, mi vida, para ti jamás estoy ocupado. Estuve pensando en todo lo que hablamos anoche y... También hablé con mi papá que me contó muchas cosas. Qué bueno. ¿Dónde quieres sentar? Gracias. ¿Y entonces qué te dijo tu papá? Me contó que estuvo metido en la piratería y que tú lo ayudaste a salirse de eso. Que pagaste una deuda que tenía y así lo alejaste de esa gente. Lo hice porque lo sentí. Nadie me obligó a hacerlo. Eres una muy buena persona. No, no, no. Soy normal. Con todo gusto. ¿Dónde crees que me pita comer? A donde tú quieras. Me gustó el restaurante de la otra noche. Ah, perfecto entonces. Mari, cancele todas mis citas, por favor. Voy a ir a comer una reservación para dos en el restaurante La Casa de Insimna. Gracias. Luego te voy a llevar a conocer un poco la ciudad. ¿Sí? Algo ha cambiado. Muchas cosas. ¿Para bien o para mal? Bueno, no sé lo que piensas tú. Bueno, podría hacerte varias preguntas, pero... Prefiero que solo sea una. Puedo darte un beso. Es un mandato de Dios Que me hizo el favor De ponerte en mi vida Es Surtilegio de amor Es milagro de dos Un encuentro de almas Que será Lo que nos hace eternos Y además Da sentido a la vida Que será Lo que más Perdón Y además De mi Ay, Dios mío Es que... Es que Bueno, puedo verte ser el amor Siento que hace mil años no nacemos Perdóname, ¿sí? Qué lindo Sí Sí Sería lo más grande Sería lo más grande Y todo a mí No sé, pero Tengo la sensación de que ya me has dicho estas palabras ¿Será que estoy empezando, recuerdo? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Sería maravilloso Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué será Esta voz que nos da Desde aquí En el centro del... Gracias De nada Tú ¿Dónde duermes? Duermo en una de las recámaras de huéspedes Solito ¿Quieres Pasar? Nada más que si paso No es nada más para el televesio de las buenas noches ¿Qué pasa? No Ah, no, dicen las manos Quiero que sepas que Que entiendo cómo te sientes Sé que debes estar nerviosa como si fuera la primera vez que estamos juntos Sí Seré gentil Seré amable Es que me provocas Y también Mi ilusión a mi ataca Tú eres Un malajo de Dios Que me hizo el favor De correr de mi vida Por ti le pio de amor Es un malo de amor Un encuentro de amor Venga, si todavía no estás seguro No lo tienes que hacer Es que... No te apures, no te apures, no te apures Quiero que cuando volvamos a estar juntos No haya nada que te frene Yo no pichas completamente convencida Buenas noches Que descanses Sí ¿Y cuándo se van a Toluca? Lo mismo, madre Es que quiero ver a mi abuelo Bueno, al señor Porfirio Pero antes voy a denunciar a Ulises Qué bueno Se lo merece el desgraciado ¿Y si no estuviera en el país? Bueno, la policía se encargará de buscarla ¿Buscar a quién? A Ulises ¿Qué? Siéntate, hija, por favor Ya se nos demostró que María José sí es María José Y sabemos que fue secuestrada Hay que castigar a los culpables El secuestro es un delito Pero eso solo lo dijeron Bruno Y esa mujer Y a lo mejor es mentira Precisamente para saberlo hay que agarrarlo ¿Pero para qué, Miguel? Que María José ya está muy bien, ¿no? Pero mira todo el daño que le hizo a mi hermana Pero es el padre de mi hija Pues valiente padre le fuiste a escoger Pero para lo que a ti te importa a tu hija Tú no tienes derecho a opinar Ya está dicho, Raquel Voy a denunciar a Ulises Y no está en discusión Por favor Por favor, por lo que más quieras No denuncia, te lo suplico Mamá Mamá, pídeselo tú Si Ulises se va a la casa Yo me muero, te lo suplico Mamá, mira, te prometo Que si no lo denuncian No vuelvo a tomar una sola copa Te lo juro, por favor ¿Lo estás diciendo en serio? Si te lo juro, te lo juro, mamita Por mí no hay problema Si no se hace la denuncia Total, ya estoy de vuelta Lo voy a pensar Pero es un delito que no debe quedar en culo Gracias, María José Yo pienso Por favor, no digas más Tal vez cometemos un error al no denunciar a Ulises Pero después de saber del problema que tiene Raquel Pienso que con lo que prometió Habremos ganado